¡Suscríbete al canal! Creo que voy a tomar desayuno porque así después guardo todo de una Desde aquí se ve el mar Iniciamos el segundo día en el camping de Bahía Inglesa donde llegamos tras buscar camping en Copiapó Odisea, que relaté en el video anterior El objetivo de hoy será tratar de llegar a San Pedro de Atacama ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Algo le pasa a la moto Ahora sí Ahora sí que sí Continuamos Epo, ayer me metiste muchos kilómetros Bueno No se me ponga mañosa Continuamos entonces Amigos míos con el segundo capítulo O sea, con el segundo día de esta ruta Salimos entonces Siendo las 9 de la mañana A Bahía Inglesa Hola No saluden, no se preocupen Yo no menopo, no importa Una perra Salimos entonces Siendo las 9 de la mañana Hacia Bahía Inglesa O sea, desde Bahía Inglesa Hacia San Pedro A ver si es que alcanzamos a llegar hoy a San Pedro Por aquí fue Ahí está Ahí está la maldita puta arena Anoche compadre No se veía No se veía Y está justo en la curva Siguiente página Ya No tenemos entonces más peaje No, ya lo pasamos Estamos acá No tenemos más peaje Excelente Y bueno Sigamos Tenemos viento en contra Hasta Chañaral en todo caso La carretera es así De ahí ya para allá Se pone más brígida la hueca Porque Se juntan Y es esto nomás Para allá, para acá O sea, perdón Hasta acá no más Esta caldera Esa es caldera Queridos amigos y amigas Bienvenidos al desierto de Atacama Mucho dinero Y si te robo De acá es donde se junta la carretera Y se viene lo más difícil En esta región hay unas playas hermosas Que poca gente viene Ruta del desierto ¡Vámonos! Bienvenidos a la provincia de Chañaral Región de Atacama ¡Uh! Cambio de provincia Excelente Vamos Tofagasta 400 kilómetros ¡Barros! ¡Uh! Hoy se llega Tofagasta Hoy se llega A San Pedro Si Dios lo permite Si Dios lo permite ¡Ay! Bueno Como que va quemando Algo Este puño Que he hecho Las montañas Están como Tienen como ¡Uh! Negras Gracias por ver el video. ¡Ay! Tengo frío, quiero un poquito de sol, no hay nada loco, bienvenidos entonces al desierto más árido del mundo, desierto no polar más árido del mundo, ¡ay! hay que ponerle un montón de nombres, ahora los nombres, a mí me dicen desierto, yo pienso en esto, no pienso en la Antártida, loco, pienso en esto, en seco, seco, tierra seca, eso, eso, ¿por qué le ponemos tanto nombre a la cuestión? Además ya nomás la Antártida se va a derretir, bueno y van a salir pármoles que es la cresta, estoy pensando comprarme un terrenito en la Antártida, ¡jajajaja! ¡Bienvenidos a la segunda región de Antofagasta! ¡Woohoo! Tercera región que recorremos, recorremos la cuarta, tercera y llegamos a la segunda, ¡loco! ¡Así! ¡Woohoo! Nos vamos de Tartal, me di cuenta que, como llevo la cámara prendida todo el rato, no alcanzo a grabar las entradas en las ciudades, así que ahora vamos a salir de Tartal, que se viene la ruta más linda creo yo, o el tramo más lindo de la ruta, ya, seguimos, pero por aquí, nos despedimos de Tartal, muy lindo, creo que es por el lado de allá, creo que este es uno de los tramos más hermosos de la ruta, que es la ruta 1, el otro tramo que es muy bonito es desde Mejillones hacia el norte, pero no vamos a pasar por ahí lamentablemente. Pa' allá el cerro, pa' allá el mar, bonito, ¿no? Es que yo, yo les busco los mejores lugares, po', oye, jajaja. Entonces ustedes ven estos hermosos paisajes, y yo me cago de frío, ¿no ustedes? Esa es la idea. Bueno, vamos a pasar por una de las cuestas más peligrosas de Chile, donde está una enorme cantidad de accidentes, la han ido arreglando, y gracias a eso igual ya no es tanto como antes, pero sigue siendo súper peligrosa, que es la Cuesta de Poposo. Bueno, estamos llegando a las 9 de la noche el día de hoy, ojalá así sea, señor, ¡vamos, vamos! ¡Qué hermoso paisaje hoy! ¡Belísimo! ¡Una ballena! ¡Acabo de ver una ballena! ¡Ahí una ballena! ¡Belísimo! ¡Belísimo, chupa! ¡Belísimo! ¡Belísimo, chupa, pozo! ¡Belísimo! Ahora nos ponemos serios, porque comienza la cuesta, una de las más peludas de Chile. Otro malo que tiene esta cuesta Es que tiene mucho camión Con limón y sal Yo te quiero Tal y como estás No hace falta Cambiarte nada En eso si vas Si bajas y no estás Y acá es donde se pone peligroso Porque En estas curvas Donde se caen los camiones Los buses Terminan ahí abajo Hay mucho accidente acá Mucho, mucho, mucho Porque también los camiones Se les calientan las balatas Y se quedan sin frenos Y pasan de largo De aquí para allá Pasan de largo El viento me está sacando De la carretera El viento en la carretera En este tramo Es tan intenso Que tengo que llevar La moto inclinada Como si de una curva Se tratara Para no terminar Enterrado en la arena Es cierto que en cualquier momento El viento Podría me agotar ¿Será el viento? ¿O habré pinchado? A ver El viento El viento ¡Hola, me va a bailar! Está de perro el viento ¡De perro! ¡Cuánto chicha falta! Seguimos la carretera Atravesando el desierto Solo hice dos paradas más En el sector de la negra La primera Donde quise cambiar baterías Pero enseguida Se me comenzaron a acercar Muchas personas Pidiéndome cosas Pidiéndome dinero Pidiéndome cualquier otra cosa Por lo que Preferí continuar Y no exponerme Ya que ese Está considerado Un sector peligroso La segunda parada Que hice Fue en Sierra Gorda Donde me pasó Exactamente lo mismo Así que decidí No poner a cargar Más baterías Y llevarme La única Que me quedaba cargada Para ponerla Más adelante En la ruta Cuando ya cayó La noche Me detuve En una parada Camionero Donde pude cambiar Por fin La batería Lamentablemente Por el apuro Por la oscuridad No conecté El micrófono Lo siento ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 Prueba de sonido Porque no creo Que se me vea Ni una mierda Como decía Estamos llegando A San Pitero Hace un frío En el carajo Pero aún así Voy a llegar Y me voy a tomar Una cerveza Aunque me cueste 10 lucas Llevamos Son las 8 Oficialmente Llevamos 11 horas Arriba de la moto Y ya nos queda nada Hace mucho frío Así que de nuevo Cambiar de guante Sí, porque ustedes Quedaron en la salida De De tal tal Entre tal tal Y paposo La cuesta Creo que ahí Se acabó la batería Y me quedaba Una sola Entonces No iba a ponerme A grabar Pero ya pasamos Sierra Gorda Calama Estamos ya Ya en la última La felicidad La felicidad que me invadió En ese momento No la podía contener Era un sueño Una meta Que Ni las 12 horas En moto Ni el desierto Ni el frío De la noche Pudieron opagar No la pez La felicidad que me quiera La felicidad que me quiera Aquí La felicidad que me quiera Llegué a San Pedro Llegué a San Pedro Llegué a San Pedro